¿Qué significa el aerogénico y el fino espesor? ¿Qué significa esto? Que podemos alargar, como habéis visto en la presentación, a formatos muchísimo más grandes de lo que convencionalmente se estaba colocando. Todavía es, digamos, una asignatura pendiente el ir formando y el ir llevando a la agencia hacia grandes formatos, porque todavía hay muchísima gente que sigue con el 30-60 y 60-60 y estas cosas, pero para nosotros nuestro formato pequeño es el 100%, el metro por metro. Empezamos en metro por metro, metro por 250, metro 50 por metro 50, metro 50 por 3, con lo cual, gracias al slink podemos colocarlo encima del que hay, manipularlo fácilmente, la colocación es mucho más fácil que un material grueso porque sería impensable colocar un material grueso de metro por 250 que pese 150 kilos en la pared. El slinker más o menos está entre 10 y 15 kilos, dependiendo de grosores, con lo cual se puede colocar perfectamente. ¿Qué ventajas sobre todo tiene el tema del formato grande? O sea, tenemos un tema que siempre queda eliminar la máxima junta posible. ¿Por qué? Porque la junta lo que hace es, la pieza pequeña con mucha junta te hace los espacios pequeños. Ese comentario de siempre, dices, es que como en un espacio pequeño vamos a colocar una pieza tan grande. Es todo lo contrario, con una pieza grande, ese espacio pequeño se convierta en más grande todavía. ¿Qué tenemos? Suelo o techo de una sola pieza, con lo cual, pues eliminamos parte de la junta. De momento no podemos evitar la junta vertical, pero bueno, podemos ir acoplando cada vez mejor. La merma es menor, porque también cabe la posibilidad de ir acoplando a los techos. El método 50 prácticamente cubre la mayoría de ellos. Por ahí, piezas de los techos que se quedan en los 70, los 80, los 85, con la cual, con la pieza de 3 metros, con poca merma, tienes el tema solucionado. El tema del mueble, y lo que tenemos ese tema no son ellos. Que la vitamina no sea solo un elemento de produtivo, de dicienzo, con el tema de que no se han mejorado los altos, sino que se presenta un tema histórico y que combine, pues, por lo que hay. ¿Qué es el elemento? Como han presentado, como van a presentar mis compañeros, por el de bañeras, de botinas, de maeras, en los que ha bajado, este es un parón de integrado. Un formato muy importante que estamos ahora desarrollando, y lo que estamos haciendo muy bien es el tema de la administración de puertas, porque te hace los espacios muchísimo más grandes. Una pieza entera puede ser que parte de la ducha, con cuatro piezas puede ser, digamos, el baño terminado. Y la variedad externa vamos a conseguir, como he dicho antes, una visión digital. Gracias.